¿Cómo se mueve la literatura? Muchos cines, sobre la temática del terror y sobre todo han proliferado mucho en estos meses, bien por acercarse a lo mejor la fecha de Tos Santos, Halloween. Lo que sí es cierto es que es un día para compartir cine en casa y sobre todo una lectura, las vampirescas que se ponen muy de moda, que están muy de moda entre los jóvenes. Bien, pues ya está aquí Santi con nosotros. ¿Por qué? Pues porque en la red de bibliotecas de San Roque también tienen ustedes la opción de poder coger cine de terror o bien también leer un libro, si le apetece, de historias como las que decíamos, vampirescas. Muy buenas, muy buenas. ¿Tú eres de Tos Santos, de Halloween? Yo no soy de nada en especial. ¿Pero te gusta? Pero esto lo habéis puesto estupendo, mira, como te digo que mi hijo tiene uno de esos que le ha regalado a la abuela. No se le encienden los ojos, pero este da más miedo. Es un poco... Pero tiene mucha similitud. Sí, sí. La verdad Halloween con Tos Santos, no sé por qué. Yo creo que es una fiesta que le gusta mucho a los chiquillos y a mí me gusta. ¿A que sí? Una forma de ridiculizar la gente. Que es anglosajona, bueno, total. Papá Noel también y también se hace. ¿Cuántos años hay, no? Un montón. Ya mismo celebramos el Día de Acción de Gracias. Con los pavos, pobrecito pavos. Bueno, literatura y cine que encontramos en la biblioteca para las ocasiones como esta. Como me la has puesto tan difícil porque me dijiste, tráete algo, digo, de terror, de terror. Hay infinidad de cosas. Tú pones terror en la base de datos de la biblioteca y salen 266 artículos entre vídeos, libros, hasta cómics. Entonces, digo, bueno, voy a llevar una muestra, pero a todos los usuarios que pasen por las bibliotecas, tanto en puente como en casco, hemos montado una mesa temática de cositas variadas. Lo hemos decorado muy modestamente, no como vosotros, que se nota que tenéis presupuesto. Pues no, hijo, que de céntimos. Nosotros hemos recortado cartulinas. Tiene variedad de cosas para Halloween. ¿No ves? Puedes comprar esto, puedes comprar el fantasma, la calabaza. No, nosotros hemos hecho manualidades. El céntimo es que tiene cantidad de cosas. Nosotros manualidades. Hemos recortado y hemos decorado la mesita. Las telarañas son propias ya de allí. De allí, ¿no? Las hemos dejado crecer un poco. De los años, ¿no? Ahí dejáis a comer a las arañas. Sí, pero eso, que aparte de los fondos, que si quieren consultar internet y buscar simplemente terror, le va a salir doscientos y pico de materiales. También, pues, al que no le interese eso, se puede llegar a la biblioteca y tiene una mesa temática con una pequeña selección de vídeos y de libros, de los cuales he traído yo un par de ejemplares. Pues muy bien. ¿Y cuándo has traído? Pues he traído Historias de Miedo, que es una colección de tres libros. Es un libro juvenil. He traído por lo mismo porque los jóvenes son los que más les gusta este tipo de literatura. No sé por qué. Les atrae mucho Historias de Miedo. Mira, Historias de Miedo. Mira y brilla, ¿eh? Y bueno, ¿de qué va? Bueno, pues va, la sinopsis dice, cuando llega la muerte, lo normal es que la historia termine. Lo normal. Lo normal. Pero en estos relatos la muerte es solo el principio. ¿Crees que si alguien, crees que si la parca te saluda, hay un lugar donde esconderse? La parca es la muerte. Para que no lo sepa. La terminología. ¿Te asustaría oír pasos en medio de la noche sabiendo que solamente tú estás en casa? ¿Estás diciendo que nunca has visto un fantasma? Yo sí he visto un montón. La vida real los hay, ¿no? Cuidado con esas historias, te dejarán sin aliento una vez más. Este libro forma parte del proyecto Leeres Vivir. Son historias de miedo. Además viene con ilustraciones. Sí, sí, porque es un libro juvenil. Normalmente los juveniles vienen. La verdad es que algunas ilustraciones son bastante maquiavélicas. Bueno, aparte de esto, pues también tengo que aclarar que está casi toda la bibliografía de Stephen King, que yo creo que es indiscutible escritor de novelas de terror y de suspense. Muy bueno además Stephen King. Stephen King es magnífico. Porque lograr meter el miedo a través de... Además sabes la anécdota de Stephen King, ¿no? Sí, dime. Tú no sabes una anécdota que hablan de... Stephen King vendía como churros libros. Entonces alguien le dijo que ya vendía por el nombre, que había bajado la calidad y tal. Y el hombre pues dijo, se hizo una reflexión y dijo, bueno, puede que sea verdad. Entonces escribí una novela con un seudónimo. Y también se hizo famosa y vendió todo lo que vendía como Stephen King. O sea que... Yo no sé, pero es curioso en las personas en los... Y tengo que aclarar que a mí no me gusta Stephen King. En los artistas, ¿eh? Él se está quedando ciego. Que era la preocupación, ¿no? Que iba a hacer cuando... Se está quedando ciego. Y como Tim Burton, por ejemplo, la madre de pequeño, pues le hacía ver películas, ¿no? Y él lo que intenta siempre es ridiculizar la muerte, ¿no? O sea que es curioso todo lo que hay detrás, ¿no? Porque Stephen King siempre nos ha contado historias de miedo. De miedo. ¿Verdad? Y es curioso lo que... De miedo y de terror, porque la... Sí, terror, terror. Porque Misery, por ejemplo, no es una película de... Misery. Misery es más psicológica que... Y cuál era la de las chicas estas que la ridiculizan. Carrie. Carrie. Carrie también. Carrie. Eclipse también. Que no es el típico terror de pesadilla que también la tenemos en la biblioteca. Sé lo que hiciste y el último verano. Todas esas cosas, todas esas películas están en la red de biblioteca. Es otro tipo de literatura de terror, de psicosis. Suspense, ¿no? Sí, suspense. Más que suspense, ¿no? Y digo yo, ¿han salido en estos días material? Hemos ido comprando novedades de terror, ¿no? ¿Han salido? Ah, que sí, se ha llevado la gente. Sí, sí, se ha llevado la gente. Para estos días, preparar estos días así, que apetece. También hay por ahí libros de disfraces para estas fechas que tú sabes que... Que verdad, que Halloween hace de que, por lo menos, estés con tus hijos ahí, fabricando los disfraces, pintándolos y todo eso. Yo creo que es una fiesta muy infantil, muy divertida. Yo creo que sí, también. Y después trae un ejemplo de cine de allí, que es una otra colección de Grandes del Terror. Son títulos que yo ni lo había oído. La Residencia, La Noche del Terror Ciego, El Proceso de las Brujas. Yo creo que puede valer la pena ver este tipo de películas esta noche, ¿eh? Sí. Y si cayera un astronecito, lo que pasa es que no han dado ya a estar... De palomitas, no. Yo creo que hasta el sábado. Pero bueno, también tienes banda sonora. Claro. Que te puede escoger los efectos especiales de la tormenta. Ahí te montas ahí. La Noche del Terror Increíble. Aparte de esto están todos los clásicos, Nosferatu, está Entrevista con el Vampiro, está Drácula de Bram Stoker, está Otto Drácula. Esa es una obra de arte. Es una maravilla. Drácula de Bram Stoker es una obra de arte. Es una maravilla. Ese ya es para un programa solo de... Eso es maravilloso. Y como ya te digo, todas las grandes películas de terror, todas y más, porque estas son desconocidas y a los amantes del cine de terror, pues mira lo desconocido, se pueden llevar una sorpresa. Pues muy bien. ¿Volvemos el miércoles? Sí. Con esas sugerencias, ¿eh? Sí. Que aunque hayamos hecho un especial por lo de Jalocunito Santos, que no nos olvidamos de ustedes. Que las sugerencias, como siempre, para aconsejarnos qué lectura poder leer, que nos las hagan a través de Facebook o a través de la página de la Red de Bibliotecas. Que si no eres socio ya, si no eres amigo en Facebook, que nada, que pongas Red de Bibliotecas, ¿no? Y te saldrá en Facebook, ¿no? Sí, si nos busca como Red de Bibliotecas de San Roque en Facebook... Tiene que salir. Y nada, te unes al grupo, que somos muchos ya. Claro. Hasta el miércoles. Muchísimas gracias. Y que disfrute usted de una noche de terror, si la va a tener. Sí, la vamos a tener. ¿Sí, no? Sí, me voy fuera y voy a un cortijo embrujado. Puede que le den un susto. Bueno. A saber qué puede pasar. Nada, estaremos preparados. Pues nada, a pasarlo bien. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Venga, hasta luego. Y nosotros, nada, dos anuncios que vamos a tener y enseguida vamos a hablarles de una fiesta que se va a hacer en Halloween, pues se están organizando fiestas por todos sitios y nada, en nada que le hablamos de ello. Nos vamos a unos consejitos y enseguida volvemos, rápidamente. ¡Ay, adivino! Y ahora, sí, nos va a hacer unmorizado. ¡Pá주고! Y ahora, no, 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 nao pa�. Sí, 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 está ya. ¡Vamos!